Despierta palomita Y escucha mucho bello Que con amor sincero Hoy canta en tu balcón Usando mi instrumento Vengo a volar tus sueños Quisiera ser tu dueño Mi perfumada flor Con el sutil a luz La más hermosa flor Que te suma la noche Junto a tu ventana Mis drogas melodiosas Que canta en tu alabanza Que salga la esperanza Que te suma la ofrenda La valencia maldita La refugia en tu alabanza Que de esta ingrata honra Me tengo que alejar Me voy por los caminos A buscar un consuelo Para mi pobre alma Que su pueblo vivirá Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!